Minutos de amor con JJ, santo del día. En este día celebramos la memoria de Nuestra Señora del Pilar. Según la tradición, el apóstol Santiago, el mayor, llegó con sus nuevos discípulos hasta Aragón, en España, el territorio que se llamaba Seletiveria, donde estaba situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del río Ebro. Una noche, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer la Virgen, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyera allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie. Allí dijo, permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre por tentos y maravillas, por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen, y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio, comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Y con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes de que estuviera terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen María. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los pueblos españoles, y es de épocas tan remotas, que la Santa Sede reconoció esta aparición como una antigua y piadosa creencia.